Hola a todos mis amigos y mis amigas de hoy Hola a todos mis amigas de hoy de empezar y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy muslitos de pollo al chup chup veréis utilizaremos aceite virgen de oliva sal una pastilla de caldo concentrado de carne un puerro tres zanahorias un litro de agua y nuestra anfitrión de hoy seis muslos de pollo pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy muslitos de pollo al chup chup vamos a comenzar amigos y lo primero que vamos a comenzar haciendo mis queridos amigos del canal cambalache 3 es lo primero que voy a comenzar haciendo es dedicar este vídeo esta receta a quien pues a mi querido hermano pepe pepe para ti va dedicado este vídeo y esta receta y seguidamente lo que vamos a hacer a continuación es echar aceite virgen de oliva en una sartén para freír nuestros muslitos de pollo eso es lo primero que haremos y seguidamente que es lo que haremos pues pelar y trocear las zanahorias y también pelaremos y trocearemos el puerro y os preguntaréis ¿cómo? y yo os diré pues así de esta manera que es lo primero que haremos Bueno, amigos, vamos a comenzar la elaboración de nuestra receta de hoy, el pollo al chup chup. Bueno, antes de nada tengo que decir que esta receta nos la ha enviado un amigo desde Escalona del Alberche, en Toledo. Luis, Luis, gracias por tu receta, voy a intentar hacerla como tú me explicaste, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar la elaboración, como os digo, friendo los muslos de pollo en una sartén con aceite bien caliente que tengo aquí. Bueno, pues lo vamos a hacer bien, lo vamos a ir friendo. Bueno, mientras se nos van friendo los muslos, lo que vamos a hacer mientras es, en una cacerola, que es donde vamos a hacer la elaboración de los muslitos, es ponerla en el fuego y añadirle un litro de agua. Y le vamos a añadir las zanahorias y el puerro para adentro, que se nos vayan cociendo. Ahí, echándolo. ¡Qué bandera de colores, eh! Bueno, vamos a esperar a que empiece a cocer y mientras se nos van friendo los muslitos de pollo. ¡Mirad, mirad! Bueno, después de haberlo tenido 5 minutos friéndose por un lado los muslos, vamos a darnos la vuelta para que se frían por el otro. Recordad que los muslitos de pollo tienen que estar muy, muy frititos, ¿vale? Así que vamos a dar la vuelta, ¿veréis? ¿Veis cómo se han dorado ya por un ladito? Vale, le vamos a dar la vuelta, así. Comienza a cocer el agua con la zanahoria y el puerro. Hora es ya de añadirle la pastilla de caldo concentrado de carne. ¡Vamos allá! Ya tenemos cogiendo el agüita, como os digo, con la zanahoria y el puerro. Así que vamos a desmigar la pastillita, vamos a esperar a que se deslíe bien, se deshaga y seguidamente añadiremos los muslos. Por cierto, he de recordaros que tenéis una página en Facebook llamada La Cocina Divertida de Cambalache 3 de mi amigo Rodri. Y mi blog, mi blog, donde encontraréis esta receta, La Cocina Tradicional de Cambalache 3. Vamos a esperar un poquito, solo un poquito. Acaban de transcurrir 5 minutos desde que dimos la vuelta a los muslitos de pollo. Ya se nos han frito por el otro lado. Vamos a sacarlos y echarlos un poquito de sal. Bueno, pues ya tenemos los muslos frititos. Ya tenemos aquí la cacerola con el caldo cociendo bien, 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 bien. Así que vamos a introducir los muslos dentro de la cacerola. Para adentro. Ahí. Bueno, me imagino, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, que escucharéis el chup, 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 chup. Por eso mismo, los vamos a dejar cociendo a fuego lento 20 minutos. Acaban de transcurrir 20 minutos desde que pusimos a cocer nuestros muslitos de pollo al chup, chup, chup. Ya nos tenemos listos. Vamos a sacarlos. Mirad, mirad, mirad. Qué aspecto. Desde luego tenemos aquí un panorama y un olor riquísimo e increíble. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser sacar los muslos de pollo aquí y el caldo le vamos a colar. Porque con el caldito que hemos sacado de cocer los muslos de pollo con la zanahoria y el puerro, pues le vamos a aprovechar para hacer una sopa riquísima. Aquí no se tira nada, ¿vale? Vamos a sacar los muslos de pollo. Bueno, como digo, vamos a sacar los muslos con cuidadito para que no se nos deshagan. Bueno, y como os digo, vamos a colar el caldo de haber cocido los muslos de pollo, el cual aprovecharemos para hacer una riquísima sopa de fideos. Este es el caldito de haber cocido los muslos de pollo en la zanahoria y el puerro. Riquísimo, menuda sopa vamos a hacer. Bueno, pero vamos a lo que vamos, que son a los muslitos de pollo al chup chup, que ya los tenemos listos. ¿Listos para qué, hermano Pepe? ¿Listos para qué, amigo Luis? Pues para degustarlos. ¿Para qué va a ser? ¡Muslitos de pollo al chup chup! Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, al final de esta receta, los muslitos de pollo al chup chup. Y quisiera despedirme igual que empecé este vídeo dedicándoselo a mi querido hermano Pepe. Pepe, muchos besos. Que quiere que te diga. Y también darles las gracias a mi amigo Luis de Escalona del Alberche por habernos dado esta riquísima receta. Gracias, Luis. Y bueno, también daros las gracias a todos por tantos comentarios bonitos. Porque cada vez somos más, 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 más y más. Y yo los voy a dejar probando un muslito de pollo a ver qué tal nos ha salido. Porque oler, huelen riquísimos. Vamos a ver. Blanditos. Mira, 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 amigo Luis. ¿Eh? ¿A qué te recuerdas? Riquísimos, buenísimos. ¿Qué queréis que os diga? Nunca creáis que os he olvidado. Tan solo estoy pensando cómo sorprenderos. Gracias, amigos. Gracias, Pepe. Gracias, Luis. Y hasta la próxima. Gracias, Luis. Y hasta la próxima.